La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios anunció que fue seleccionado el billete mexicano de 100 pesos para recibir el premio del billete bancario del año 2020. Añadió que desde el inicio este billete lideró ampliamente las preferencias, seguido por el billete de 20 libras del Banco de Escocia. El billete de formato vertical está impreso en polímero y presenta a Sor Juana Inés de la Cruz y el antiguo colegio de San Ildefonso. El reverso refiere la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Hay algunos que dicen que no les cabe en la cartera. Voltenlo. Digo.